Noticias y nos vamos rápidamente a Brasil. El presidente, Jair Bolsonaro, encabezó una multitudinaria movilización en plena segunda ola del coronavirus. Jair Bolsonaro encabezó este domingo esta multitudinaria caravana de motociclistas en Brasilia en una nueva movilización de sus simpatizantes para apoyar su gobierno bajo la presión por su cuestionado manejo de la pandemia de coronavirus que deja casi 420.000 fallecidos en Brasil. Rodeado de un fuerte operativo de seguridad, el presidente de Brasil, de 66 años, partió de la residencia oficial, el Palacio de Alborada, junto a cientos de motociclistas para recorrer durante una hora el centro de la capital en una convocatoria para conmemorar el Día de las Madres. Al final del recorrido, el presidente brasileño, férreo crítico del confinamiento social para enfrentar la pandemia, se tomó fotografías, estrechó manos con decenas de seguidores, mucho entre quienes, al igual que el mandatario, no llevaban el barbijo de protección y agradeció el apoyo a un gobierno que se identifica en gran medida con el ejército. De esta manera, bueno, recorrieron las calles de Brasilia, estos numerosos seguidores en sus motos y fueron encabezados por el propio presidente en esta movilización que se realizó en medio de la segunda ola del coronavirus.